¡Gracias! Todo tu amor me has engañado El juramento aquel era fingido Solo siento, mujer, haber creído Que eras el ángel Que yo había soñado Con que te bendecí Noticias rata No por eso te odio Ni te desprecio Aunque tengo un poco oro Y poca plata Y en batería Te compras Soy un necio Espero a que te pongas Más barata Sé que algún día Bajarás de presión Oye, Salome, perdónala Perdónala Oye, Salome, perdónala Perdónala Y pa' que la perdone El hombre de las patillas blancas Rafael Quintierre Rafael Quintierre Perdónala Seguida Perdónala Más barata трens Quintierre Sube Oye, Salomé, perdónala Perdónala Oye, Salomé, perdónala Perdónala